Sulemita Menem impactó con su último look, White Leg Jeans, que combinó con top y blazer negros, aportado un toque de glam a un equipo perfecto para el evento que la convocó. Y es que, acompañada por su pareja Rodolfo Donofrio, la hija del expresidente asistió a la presentación de la nueva muestra Vamos hacia los árboles, de la escultora Carmela Blanco, esposa del reconocido exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli. Con zapatillas bicolor y peinado recogido, Sulemita alució a la perfección los jeans que serán tendencia en 2025. La muestra Carmela Blanco tuvo lugar en Pia Fradusco Interiores, y permanecerá en exhibición hasta el próximo 10 de octubre. Bajo la curaduría de Silvina Amiguini, la artista argentina expone sus más recientes creaciones, una serie de esculturas realizadas en maderas diversas como quebracho, plátano, durmientes de ferrocarril, palos de alambrado de campo y maderas recicladas. Cada pieza vehiculiza la potencia transformadora de la naturaleza y del arte para resignificar materiales olvidados, y el título elegido tiene que ver con un llamado a volver la mirada hacia los árboles como símbolo de vida, crecimiento y estabilidad. Más con pinches que nunca como pareja, muy lejos de esos rumores no tan lejanos que hablaban de separación. Sulemita y Donofrio dieron el presente para apoyar la iniciativa de la artista, toda una discípula del renombrado escultor Ricardo de la Serna. También asistió al estudio de la Recoleta otro exfutbolista uruguayo que brilló junto a Enzo en River, Jorge Villazán, lo que dio lugar a un meeting futbolero sobre la actualidad del club de Núñez. Otras personalidades convocadas por la PR Marisa Coifman fueron la arquitecta Claudia Faena, y el embajador de Marruecos en la Argentina, Fers Yacir. El concepto de esta muestra está basado en la poesía de Alfonsina Storni, y mi relación con todo lo que es la naturaleza, y el uso de la madera para crear arte, explicó la mujer del príncipe dentro de una atmósfera artística barnizada con los colores rojo y blanco.